Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Urioles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll, que generará 2.000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del Camino Lagunillas-El Romeral, en cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Martes 8 de mayo del 2018. Serán 17 millones de boletas las que se utilizarán en Michoacán durante el proceso electoral del 1 de julio. No hay ruptura entre el PRD y el gobierno de Silvano Aureoles, asegura Gobernación. El PAN insiste en que el PRD debe expulsar al gobernador Silvano Aureoles. No hay denuncias ante la FEPADE por vínculos con el crimen organizado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Serán 17 millones de boletas las que se utilizarán en Michoacán durante el proceso electoral del próximo 1 de julio. El detalle de esta información con Jessica Aguirre. Serán poco más de 17 millones de boletas electorales que estarán utilizándose en Michoacán durante las próximas elecciones del 1 de julio, informó David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE. En entrevista refirió que desde el pasado domingo inició la impresión de poco más de 90 millones de boletas electorales en donde ya está terminada la impresión de boletas para la elección de diputados federales y se encuentran en proceso las de la Presidencia de la República y se continuará con las de Senaduría, lo que habla de que a nivel nacional se imprimirán cerca de 280 millones de boletas electorales. Asimismo especificó Delgado Arroyo que a Michoacán llegarán 10 millones de boletas, las cuales no incluyen diputación local y ayuntamientos, de ahí que serán poco más de 7 millones de boletas más, las cuales llegarán a más tardar 20 días antes de la elección, por lo que se espera sea el próximo 10 de junio. La fecha tentativa de llegada destacó también que ya están trabajando en el cuidado de bodegas electorales y asimismo ya se cuenta con los preparativos en las juntas distritales para recibir durante algunos meses a personal del Ejército Mexicano y la Marina. Esto será de manera previa a la recepción de material electoral porque el fin es la custodia de dicho material. Por último señaló el vocal ejecutivo del INE que las boletas electorales se imprimen en papel seguridad, siendo el mismo material con el que se imprimen los billetes de circulación nacional, por lo que refirió que en México votamos en un billete. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno y reporta el INE que ya se tiene el 99% de los funcionarios de casilla. La información con Jessica Aguirre. El vocal ejecutivo del INE, David Alejandro Delgado Arroyo, señaló que se tendrá una casilla especial en un hospital del estado durante las próximas elecciones como prueba piloto, además de que ya se tienen garantizados los funcionarios de casilla para el 99.3% de las que se instalarán. En la entrevista señaló que para estas elecciones se implementará una nueva casilla especial, la cual se instalará en un hospital para garantizar el derecho al voto de quienes acudan al nosocomio, como pacientes o como acompañantes, esto como parte de una prueba piloto que se estará implementando, la cual refirió aún están trabajando para coordinarse con la Secretaría de Salud. Asimismo indicó Delgado Arroyo que este martes se aprobará a los poco más de 54.000 funcionarios de casilla, que serán presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes en las 6.035 casillas que se pretenden instalar en Michoacán. De igual forma señaló que son 104.300 ciudadanos insaculados que cumplen y han manifestado disponibilidad para estar en una mesa directiva de casilla durante las próximas elecciones. Por último, David Alejandro Delgado Arroyo afirmó que se tiene garantizado el cubrir con funcionarios de casilla más del 99.3% del total de las que se instalarán, y siendo el faltante, las secciones donde les han impedido el poder notificar y capacitar a ciudadanos para participar como funcionarios principalmente en las zonas de la meseta Purépecha. Jessica Aguirre, respuesta. Y siguiendo con temas de política, déjeme decirle que asegura gobernación que no hay una ruptura entre el PRD y el gobierno de Silvano Aureoli. Estere de la Torre con el detalle. No hay ruptura entre gobierno estatal y su partido, el de la Revolución Democrática, rechazó a Armando Hurtado Arevalo, quien justificó la total ausencia de funcionarios en el 29 aniversario del PRD a que había agenda de trabajo el sábado pasado y sobre varios eventos del gobernador Silvano Aureoli que le impidieron asistir. En entrevista exclusiva con Vox FM y respuesta, dijo la mañana de este martes, el subsecretario de gobierno, negar también que haya habido instrucción alguna del mandatario a su gabinete de no acudir a ese acto, pues fue notorio entre los PRDistas asistentes la falta de presencia de la militancia que ocupa cargos en la administración silvanista. Pero señaló que los PRDistas que están en el gabinete y el propio Aureoli Esconejo siguen manteniendo su vínculo con el partido, ello a pesar de las declaraciones del propio mandatario en apoyo al candidato presidencial priista José Antonio Mid. Finalmente, el funcionario señaló que las declaraciones del gobernante en favor del candidato del revolucionario institucional no han traído ninguna consecuencia ni afectación al desarrollo del proceso electoral en Michoacán. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, pero el PAN insiste en que el PRD debe expulsar al gobernador del estado, Silvano Aureoles, de sus filas. Alejandra Martínez con el detalle. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez, se pronunció a favor de que el Instituto de la Revolución Democrática continúe con el proceso de expulsión del gobernador michoacano, Silvano Aureoles Correjo, a quien calificó de traidor. En un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, el líder de la Albiazula y la entidad aseguró que tras las declaraciones y apoyo que ha brindado el mandatario estatal hacia el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Mit Curibreña, los integrantes de la coalición Por México al Frente, le perdieron la confianza. Por ello, no descartó que interpongan las denuncias contra Aureoles Conejo por considerar que violentó las normas electorales al reunirse con Mit en casa de gobierno. Hinojosa Pérez recalcó que es necesario que el PRD expulse de sus filas a Aureoles Conejo, aunque reconoció que aún puede arrepentirse de sus acciones y apoyar al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, el cual también representa a su partido. El líder de la Albiazula no descartó que el declive del PRDista Aureoles Conejo hacia el PRIista Mit se deba a que el tricolor algo le sabe o de lo contrario, el gobernador michoacano sería un muy mal apostador por apoyar a un candidato que se encuentra en la tercera posición. Y por desconfianza en el PRD, bueno, pues el PAN tuvo que reajustar a sus candidatos en cinco municipios. El detalle con Alejandra Martínez. Derivado de la desconfianza que generaron las declaraciones del gobernador Silván Aureoles Conejo en torno al apoyo brindado hacia el candidato presidencial del tricolor, los convenios de coalición se modificaron en al menos cinco municipios de la entidad, informó el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez. Así lo manifestó al referir que también se excluyó al líder en Michoacán del Partido de la Revolución Democrática, Martín García Viles, que opine o intervenga en las negociaciones para la conformación de las planillas en 76 municipios que son parte del bloque partidista por Michoacán al frente. Por lo anterior, Hinojosa Pérez aseguró que el documento que presentaron ante el Instituto Electoral de Michoacán para vetar a García Viles de la Comisión Directiva de la Coalición por Michoacán al frente se mantiene vigente. Los reajustes que realizarán serán en los ayuntamientos de Rongarí, Cuaro Briseñas, Álvaro Obregón, Zitácuaro, entre algunos otros que se encuentran en análisis como Madero y Cueneo ante la desconfianza de que los perredistas apoyen al candidato del tricolor MIT o al propio Andrés Manuel López Obrador. Y concluyó el Foro de Protección de Datos Personales en el Proceso Electoral. Jessica Aguirre estuvo en el evento. El comisionado del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública, Daniel Chávez García, señaló que en tiempos electorales los partidos políticos y candidatos son quienes mayor uso indiscriminado realizan sobre datos personales de la ciudadanía, esto tras el Foro de Protección de Datos en el Proceso Electoral que fue dirigido a partidos, candidatos y sociedad en general. En ese sentido refirió que durante tiempos electorales los partidos y candidatos suelen traer listados de militantes y no tienen una seguridad para salvaguardar y trasladar dichos datos personales, lo que podría generar que los datos lleguen a manos que no son las idóneas. De ahí que este foro se centró en que los partidos, autoridades electorales y candidatos deben conocer la responsabilidad de recabar y tratar con datos personales para no incurrir en delitos. De igual manera puntualizó Chávez García que el domicilio, seguido por los números de teléfono, son los datos más vulnerables de los ciudadanos en el proceso electoral. Por ello es que este tipo de foro también se realiza para concientizar a las personas de que sus datos personales pueden ser recabados y mal utilizados. Por último refirió al titular del IMAIC que las sanciones por el mal uso de datos personales pueden ir desde una amonestación pública hasta una sanción económica de $12,000 hasta $120,000 dependiendo del mal uso que se dé de los datos personales de un ciudadano. Jessica Aguirre respuesta. Por su parte, la FEPADE asegura que no hay denuncias por vínculos con el crimen organizado. Yasmin Ferreira con la información. La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, no tiene ninguna denuncia por vínculos de candidatos con la delincuencia organizada en Michoacán. El director de averiguaciones previas de la FEPADE, Germán Castillo, señaló que según los reportes obtenidos no hay nexos del crimen con los candidatos en el país. Sin embargo, no descartó que la delincuencia siga insistiendo. Por ello pidió acudir a las autoridades correspondientes y denunciar. Asimismo, suman 200 denuncias en el país por diversos delitos electorales en el primer mes de campañas electorales. En el caso de Michoacán son cuatro denuncias ante la instancia federal y seis aún en proceso en el ámbito estatal. Informó que las denuncias presentadas tienen que ver con el uso de recursos públicos, el mal uso de la credencial para votar, entre otras irregularidades. Respecto a los hechos de violencia ocurridos en contra de candidatos en varios puntos del país, el funcionario federal pidió dejar a las fiscalías estatales hacer su trabajo para esclarecer los casos que, en su mayoría, no atribuyó a la actividad política. Finalmente, Germán Castillo aseguró que la FEPADE tiene la capacidad para atender las denuncias en este proceso electoral en el que competirán más de 50 mil candidatos a todos los puestos de elección popular en todo el país. Yasmín Ferreira, respuesta. Y también la FEPADE, por otro lado, arrancó simulacro para las elecciones en Michoacán. El detalle con Yasmín Ferreira. Autoridades electorales e instituciones de seguridad y procuración de justicia, tanto federales como estatales, pusieron en marcha el predespliegue para las próximas elecciones en el Estado. Este despliegue no es más que los simulacros de las acciones a emprender durante la jornada electoral el 1 de julio y puedan atenderse de manera oportuna e inmediata alguna denuncia. Al respecto, el fiscal especial estatal electoral, Lauro Payares Ramos, informó sobre los más de 120 ministerios públicos y elementos desplegados para atender al ciudadano específicamente en materia electoral. El despliegue formal se hará el día 28 de junio y se trabajará sobre tres ejes, la prevención del delito, la presencia de la fuerza de seguridad, así como los simulacros que empezaron este martes. Michoacán es la novena entidad que pone en marcha el despliegue para el proceso electoral en el país, que según el director de averiguaciones previas de la FEPA, de Germán Castillo, será una jornada tranquila y pacífica. Yasmín Ferreira, respuesta. Por su parte, los transportistas aseguran que no darán voto corporativo a ningún partido. La información con Yasmín Ferreira. Transportistas del país no irán por el voto corporativo en favor de alguno de los cinco candidatos presidenciales para las próximas elecciones. José Trinidad Martínez Pazalagua, dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán, aseguró que los 650 mil transportistas que aglutina la Confederación Nacional de Transporte Urbano y Suburbano de la República Mexicana, que también preside, no apoyarán por ahora a ningún candidato ni partido político. Identificado con el Partido Revolucionario Institucional, Martínez Pazalagua aseguró que los transportistas tendrán la libertad de votar por quien crean es la mejor opción para el país. Prefirió no abundar sobre el tema político y las preferencias electorales al considerar que los candidatos no tienen propuestas reales sobre la pobreza, falta de empleo, inseguridad y corrupción que vive México. En conferencia de prensa, para anunciar la realización de un Congreso Nacional de Transporte Público con sede en esta ciudad, José Trinidad Martínez lamentó que el sector tenga un 30% de pérdidas económicas a causa del pirataje, fomentado en otros gobiernos estatales. Reconoció que el gobernador Silván Orioles no ha entregado en esta administración ninguna concesión. El líder transportista consideró finalmente que los tiempos políticos actuales y la entrada de empresas como Uber mantienen la expectativa de este sector en Michoacán. Yasmin Ferreira, respuesta. En otros temas, se simblan los sindicatos universitarios por el rumor de inminente reforma a pensiones y jubilaciones. El detalle con Tere de la Torre. Luego de que trascendiese desde el lunes por la noche que este 9 de mayo miércoles será introducida ante el Pleno de Congreso del Estado la reforma a pensiones de la Universidad Michoacana contenida en artículos transitorios de una iniciativa de ley, los sindicatos tanto de profesores SPUM y el único de empleados SUEUM de la Universidad Michoacana preparan un posicionamiento y manifestaciones acordadas al considerar que esta iniciativa violenta la autonomía de la institución Nicolaita y es que promueve la inamovilidad del presupuesto anual de la institución Nicolaita, así como por otro lado su reducción en caso de que se reduzca la matrícula y no aprobarán ambos gremios el que haya condicionamiento de que se apruebe un aumento presupuestal pero reformando el régimen de pensiones y jubilaciones. La noticia corre rápido al grado de movilizar este martes también al Consejo Universitario a sesión urgente para tratar el asunto. Por su parte los líderes de los sindicatos SUEUM, Eduardo Tena Flores y SPUM, Gaudencio Anaya Sánchez, se encontraron la media mañana de este martes en Colegio de San Nicolás a donde acudieron a llevar su ofrenda floral a los pies de la efigie de don Miguel Hidalgo y Costilla y acordaron no hacer declaraciones por ahora respecto a ese propósito de la Cámara local hasta no sostener reuniones con sus cúpulas pero más tarde dieron a conocer que tomarán la sede del Palacio Legislativo este miércoles en punto de las 7 horas de la mañana. Y es que están en desacuerdo también porque en esa iniciativa Congreso emplazará a 45 días a la máxima Casa de Estudios para que el Consejo Universitario haga la reingeniería administrativa que implica la reforma a pensiones y jubilaciones y envíe a su vez esta iniciativa al propio legislativo. Ambos gremios rechazan totalmente y tajantemente esta que dicen es una imposición de los diputados además de que es totalmente violatoria de su autonomía. Teresa de la Torre, Respuesta. Desmiente por su parte el Congreso del Estado este rumor. La información con Alejandra Martínez. Pese a la psicosis que causó entre los sindicatos, el Congreso del Estado no aprobará este miércoles reformas al régimen de jubilaciones y pensiones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, explicó el presidente de la Comisión de Gobernación del Parlamento Local, Mario Armando Mendoza Guzmán. Así lo precisó en el programa de Respuesta Radio que conduce el periodista Jaime López Martínez al explicar que la iniciativa que presentará su homóloga Rosa María de la Torre Torres va enfocada a destinar al menos la misma cantidad de recursos a la Casa de Hidalgo en el 2019 de los que recibió en el presente año. Sin embargo, reconoció que adicionalmente se condiciona al Consejo Universitario para que en 45 días entregue una propuesta para realizar una reigenería a su ley orgánica. De lo contrario, el Parlamento procederá a realizar la propia. El legislador periodista dejó en claro que no existe propuesta alguna para que este miércoles el Parlamento vaya a aprobar modificaciones a la Ley de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad. No obstante, dicha propuesta está destinada a quedarse en la congeladora debido a que faltan poco más de tres meses para que concluya la 73 legislatura. Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este martes, aquí saludándole con el gusto de siempre desde Morelia Capital. Bueno, este día se ha suscitado una especie de polémica, digamos, en la Universidad Michoacana. Se ha filtrado la información de que en el Congreso del Estado se tiene lista una iniciativa para aprobarse el día de mañana referente a una reforma al régimen de jubilaciones y pensiones en la Universidad Michoacana. Y bueno, esto ha movilizado y puesto de pestañas, digamos, a los sindicatos, pero también a la rectoría que ha citado a sesión de consejo a la hora que estamos grabando este comentario por ahí de las tres de la tarde. Están sesionando los señores integrantes del Consejo Universitario, que es el máximo órgano de toma de decisiones en la Universidad Michoacana. Preocupados, ahí sí por igual, esto ha unido a todos los universitarios, el rector, los consejeros, los dos sindicatos. Bueno, todo mundo hoy está preocupado, entre comillas, de esta posible reforma que hagan los diputados. Hablamos también con los propios diputados. Ellos clarifican de alguna manera qué es lo que está en la mesa en este momento. Primero, efectivamente, el día de mañana se va a dar primer lectura, no aprobar, una iniciativa de la diputada Rosa María de la Torre referente a garantizar que la Universidad Michoacana no vea mermados sus presupuestos de un año en relación al otro, que siempre por lo menos, por lo menos sea igual al año anterior el presupuesto. Pero ciertamente con algunos candados, entre ellos, el pedirle o obligarle a la Universidad Michoacana que presente en un lapso de 45 días una propuesta de reforma justamente a su régimen de jubilaciones y pensiones, en realidad una propuesta de reforma de la ley orgánica, que es mucho más amplia en la llamada Casa de Hidalgo y una reforma, una propuesta que vaya a una reforma de reingeniería financiera de la universidad. Aquí el problema es que yo no le encuentro realmente ninguno, ahora sí que ningún problema, valga la redundancia, a este señalamiento que harán los diputados. Por supuesto que urge una reforma, una reingeniería a la Universidad Michoacana desde el punto de vista financiero, por supuesto que urge más transparencia, por supuesto que urge rendición de cuentas en la Universidad Michoacana. Aquí el asunto está que todos se están uniendo porque todos los sectores universitarios, porque pues ven de alguna manera en riesgo sus parcelas y cuotas de poder. La Universidad Michoacana hay que decirlo por más importante que sea y noble su función, pero la Universidad Michoacana no está acostumbrada a rendir cuentas, la Universidad Michoacana no está acostumbrada a la transparencia, sobre texto de la autonomía universitaria, pues la verdad es que entrando el dinero a la universidad no se rinde cuentas a nadie, siempre han parado, repito, en esto de la autonomía universitaria y se ofenden inclusive los universitarios cuando se les exigen cuentas, se les pide que haya transparencia. Esto puede cambiar, puede ser un parteaguas en el caso de la Universidad Michoacana, pero por supuesto urge todos estos aspectos que se están mencionando en el Congreso del Estado, pero hoy se sienten hasta ofendidos y molestos los universitarios. Por favor, el que hay autonomía no quiere decir que haya opacidad financiera, la autonomía es para cuestiones académicas, políticas de enseñanza, implementación de carreras, para eso es la autonomía, no para que no se rindan cuentas desde el punto de vista financiero. Creo que los universitarios tienen que entender que hoy es otra realidad y además, si quieren sobrevivir desde el punto de vista financiero, pues también los universitarios tienen que ponerle de su salario una parte para el fondo de jubilaciones y pensiones y muchos otros temas que tienen que cubrirse, pero por favor señores universitarios no se sientan ofendidos, hoy todos se sienten agraviados porque les pedimos cuentas, pues a final de cuentas es dinero en los impuestos de todos nosotros, así es que ojalá transite este asunto de la iniciativa en el Congreso del Estado para que realmente lleguemos a una reforma de fondo a la Universidad Michoacana, concretamente a todo el tema financiero. Pero bueno, están parados de pestañas hoy todos los universitarios, ojalá que mediten en esto y podamos transitar, repito, en esa vía. Estaremos al pendiente y lo seguiremos comentando con todos ustedes. ¿Es cuanto? Buen martes. Bueno, y déjeme decirle que el Consejo Universitario OP aprobó por unanimidad emitir su posicionamiento y manifestarse en contra de la iniciativa, la que llamaron lesiva para la Universidad Michoacana. El detalle de esta información con Tere de la Torre. Consejo Universitario aprobó la tarde de este martes por unanimidad, en sesión de carácter urgente, emitir un posicionamiento en contra de la iniciativa de ley de la diputada plurinominal priista Rosa María de la Torre Torres, que este miércoles será leída en el Pleno de la 73 Legislatura y que implica reforma al régimen de pensiones contenida en uno de los artículos transitorios y que ésta deberá ser presentada en 45 días dentro de la exigida reingeniería administrativa si se aprueba ese decreto o a partir del día que se apruebe ese decreto por el Pleno Legislativo. De lo contrario, lo harán esta reforma al régimen de pensiones las comisiones unidas del propio Parlamento. El rector Medardo Serna González expuso ante los consejeros los contenidos de los transitorios que ponen, dijo, en riesgo la gobernanza de la máxima casa de estudios y señaló también que resulta lesiva. Además de resultar impositiva de parte de los diputados, los consejeros también votaron en favor de convocar a toda la comunidad nicolaita a acudir a Palacio Legislativo y nombrar una comisión para redactar ese posicionamiento enérgico. El Consejo Universitario también se ha declarado en sesión permanente para reunirse de inmediato en cuanto surja algún asunto referente a esta iniciativa cuestionada. Por poco más de dos horas, los consejeros tuvieron tiempo de emitir diferentes posicionamientos en contra de esta iniciativa pretendida. Uno de ellos cuestionó el porqué de la prisa de aprobar un decreto como este por una legislatura que ya se va plagada de diputados suplentes. En tanto, Félix Chamú, consejero representante del ESPUM, hizo un llamado al Consejo a hacer el posicionamiento conjunto con los sindicatos y presentarlo ante Congreso de inmediato. Algunos otros consejeros, como Carlos Tena, quien es director de la Facultad de Biología, llamó también la atención de sus compañeros para hacer un compromiso de agendar ya para iniciar los trabajos de modificación a esta ley orgánica que han sido pospuestos. Es así que por la defensa de la Universidad Michoacana y por un presupuesto suficiente, se presentará la comunidad nicolaita en Congreso del Estado a partir de las 10 de la mañana este miércoles 9 de mayo. Teresa de la Torre, respuesta. En otros temas, Michoacán, con las tasas más bajas en muerte materna. La información con Carla Ayala. En Michoacán, dentro del programa federal INSS PROSPERA, hay la tasa más baja de muertes maternas. Únicamente se registró una. El año pasado anunció a Abraham Cinsún Flores, gerente delegacional de dicho programa, en el marco del Día de las Madres. En rueda de prensa, el especialista señaló que la administración de Enrique Peña Nieto ha estado enfocada en la atención de las mujeres, principalmente de las madres de familia, para que ni un niño de México se quede solo a consecuencia de una muerte innecesaria, que pueda evitarse con consultas médicas e información. Gracias al programa, 212 mil mujeres en edad fértil son monitoreadas. De esas, 18 mil están embarazadas, de las cuales 5 mil 700 mujeres están en riesgo obstétrico y 20 de estos corresponden a adolescentes de 12 y 13 años. Al respecto, el gerente comunicó que en Michoacán, dentro del programa federal, son atendidos 1,600 embarazos de mujeres adolescentes, de entre 12 a 19 años de edad, por lo cual se han reducido las atenciones a menores de edad en un 80%, principalmente el grupo de edad con tendencia a subir, que era en el rango de 12 a 13 años. Asimismo, para controlar el número de muertes por cáncer cervicouterino, el programa realizó en el 2017 alrededor de 56 mil visualizaciones y poco más de mil oportunas atenciones de revisiones mamarias. Y por otro lado, urgen más recursos para seguridad en municipios. Jessica Aguirre con el detalle. La titular del Secretariado Ejecutivo en el Estado, Lidia Ciprianoísta, confió en que el próximo año llegue mayor recurso al Estado para fortalecer a los municipios con material de seguridad, ya que actualmente solamente se les ha dotado de municiones y cargadores. En la entrevista refirió que se ha entregado armamento en una ocasión durante lo que va del año, lo cual consideró como mínimo a diferencia de 2017, donde ya había entregado material tres veces a través del Fortaset, de ahí que señaló que esto se debe al ser Michoacán el penúltimo Estado en cuanto a apoyo a los municipios debido a los sudejercicios que tenían, los cuales ya están normales, por lo que a pesar de que este año esperaba más recursos, la fórmula aplicada por parte de la Federación en la distribución de los recursos no benefició al Estado. Asimismo, inquirió Lidia Cipriano que continúan las licitaciones para apoyar a los nueve municipios que solicitaron apoyo de armamento, el cual se les ha entregado del Fondo 4, el cual también proviene de la Federación y está dispuesto para seguridad pública, y de manera individual para cada ayuntamiento, el cual puede distribuirse para patrullas, armamento o vigilancia, ya que el apoyo es exclusivo para seguridad pública. Por último, señaló Lidia Cipriano que la Contraloría y la Consejería del Estado son los que están llevando a cabo la investigación de los cerca de 600 millones de pesos correspondientes a los subejercicios de 2009 y 2014 del Fondo de Aportaciones que fue denunciado previamente. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina a tu ciudad. Morelia de Todos. Ayuntamiento de Morelia. Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Aureoles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll, que generará 2.000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15,788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2,600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2,500 hectáreas.